Solo hay que recordar al rudo más grande de todos los tiempos, así considerado, Rodolfo el Cabernario Galindo, o a nivel local aquí en Guadalajara, y que recorrieron también la república, como un blood killer, un Luis González, un rep terror, o el enfermero mismo, o qué decir del Ángel Blanco, o de Iván el Bronco, o del perro Aguayo, don Pedro Damián Aguayo. Un rudazo que dejó escuela, y que sobre todo no hay quien se le compare en la actualidad. Esos rudos ya no hay, ya no quedan, o por ejemplo, también hablar del Espectro Junior, todo ese tipo de rudos, que en realidad dejaron huella, o del Pirata Morgan, o de MS-1, o de un servidor. Por favor, los rudos de ahora ya no quieren que los abuchen, y quieren aplausos, quieren aplausos, quieren que los apapachen, y compiten con el técnico pidiendo aplausos. Caray, por favor, señores, definanse, o son rudos o son técnicos. Para mí son ruditos, perdona vidas, ruditos sin carácter, ruditos arrepentidos. Para ser rudo, hay que ser un buen rudo arriba del ring, y hay que ser un rudo hasta para dar el gasto. Por hoy es todo, nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring, en Super Libre, el número número uno, Daniel López, el satánico. ¡Al George! Así es, así que pasa, maestro. Oye, es que es muy cierto lo que dice el satánico, y mira, curiosamente, también la cápsula que yo estoy, ahora sí que, dándole a la gente esta tarde, habla del primer rudo en México. Ah, mira. Y quien hizo su aparición aquí, y que prácticamente es el Tigre Ryan, alguien que despejadamente les enseñó cómo nació el bando rudo. Y que esos rudos que no pedían aplausos. Exactamente, y que eran mentadas de jefa para arriba, y prácticamente hacían encolarizar a la gente, y pues la gente aquí sintió la primera vez con este Tigre Ryan. Mira que hubo un luchador que era de las primeras luchas, pero hacía reír, y era rudazo. Sí, sí, sí. El, este, el Rampago León. Ah, bueno, y salía con su letrero, el Rampago León. Pues descansen, y la gente le aplaude, no, mira, me aplauda. O sea, sí. Como de día de, ¿no? Como de día de día, sí. No, 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 no. Al que yo le he visto características ahorita, en esta actualidad, es precisamente al maléfico, que no pide aplausos. Ah. Él se molesta, precisamente, ¿no? Bueno, mira, ok, Paquito, perdón, mira, pues por fin, después de tanto insistirle y llegarle a un precio, él nos va a pagar, no, nosotros a él, ¿no? Caray, dije. El Zopilote Vengador, que por fin se te mueva a hacer un comentario, está en la línea. A ver, bienvenido, Zopilote, buenas tardes. Buenas tardes a todo el público que nos escucha. ¿Qué pasó, mi querido Zopilote? Ahora sí que te escucho medio golpeadón de la voz, ¿dónde andabas o dónde andas? Es que la lluvecita de antier. Bájale un poquito a tu radio, mi querido Zopilote, que está muy alto. Espérame. Bueno. Ya no escuchamos nada. No, no, es que el Zopilote está golpeado, ya ves. ¿A ver si? Sí. Ok, platícanos, ¿qué es tu felicidad? Mira, lo que pasa que así haciendo del gran, este, reality que hicieron de buscar un ídolo, pues es, simplemente es pura farsa, no inventes. La neta, quien realmente hace a un ídolo, pues somos nosotros. El consejo, pues... Oye, Zopilote, te vamos a pedir un favor. Por favor, dice aquí, Eddie, el hechicero que si te comunicas por el 36132727, por favor. Se está viciando. Se está viciando mucho aquí. Entonces, márcame ahorita, rapidísimo. Por favor. Mientras te comunicas, comentamos eso, ¿no? Así es, así es. Bueno, como decíamos, ¿no? De alguna manera, los rudos que menciona el profe, vaya, vaya calidad la que tenían. Y eso es precisamente lo que yo extraño también, Anita, de estos rudos, realmente, digo, ahorita en la actualidad tenemos a muchísima gente que conocemos, pero yo, este, sigo insistiendo en que les hace falta ese, pues, ese carisma que se tenía para ser un rudo. Recuerdo al Ángel Blanco que salía y nada más con salir, mi tía se casi se infartaba, nomás de verlo al ranchero Vargas. Exactamente, luchadores que, pues, lo hemos dicho, Paquito, son rudos y no luchadores blanditos que piden el aplauso, ¿no? Por supuesto. Oye, y antes de continuar y de que el Zopilote, pues, obviamente, también nos dé sus comentarios, déjame darle paso a todos los comentarios que la gente está haciendo a través del Facebook. No se nos vaya a ir el Zopilote, Anita. Y, pues, obviamente, no, ¿está en la línea ya? Ah, ok, bueno, pues, entonces, vamos con el Zopilote. Ahora sí, mi querido Zopilote, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? No, mira, les comentaba, este reality que están haciendo, pues, igual es, tiene que haber controversia, Anita. Se tenía que poner al tirante, es una persona que no sabe de lucha, pero la controversia es lo que vende. Ahí está el programa de la señorita Laura. O sea, esto, si no tiene controversia, a nadie le interesa. El consejo bien sabe que ellos, al final de cuentas, ya lo decía un comentario aquí, no recuerdo su nombre, el consejo ya sabe cómo es esa persona, y ahí lo tiene. Entonces, al final de cuentas, el consejo es quien decide quién van las titulares y quiénes van en las semifinales. Entonces, nosotros, lo que podamos opinar, realmente no tiene validez. Porque nosotros, de hecho, aquí mismo en la ciudad hemos hablado con el encargado, en este caso, de los carteles, y pues él nos dice, todo viene de México. Entonces, realmente, un programa de esos, pues, no, no... Al menos a mí no, no me llama la atención para nada. Sabemos de la capacidad de Sangra Azteca, sabemos la capacidad de un arcángel, o sea, ¿dónde está el arcángel? Así es. O sea, no lo tenemos ni en semifinales, no puede ser posible eso. Exacto. O sea, son personajes que conocemos y sabemos de su calidad, pero al final de cuentas, como te digo, lo que opinemos nosotros como público, a los jerarcas no les interesa. O sea, a ellos lo único que les interesa es que el elemento que ponen en primeras luchas, digo, en la estelar, sea taquilla. Mientras a ellos les esté rindiendo frutos, eso es, este, lo van a seguir haciendo. Y la prueba más, más, este, más reciente, el nuevo comandante, no inventes. Ahora sí que eso es una opinión del Zopilote. Oye, Zopilote, por ejemplo, ahora tú crees, ahora, Magnum no está en el torneo cibernético, ¿cómo es posible? Exactamente. Magnum y un virgo, deberían estar dentro del torneo cibernético en vez de otras gentes que están ahí. No es posible esto, la verdad. Te podríamos, te puedo decir algo, Gota, pero pues es, este, ya es mucho meternos en la cueva. Pero pues igual, o sea, independientes vinieron, ok, al principio sí, guau, chido, nuevos elementos, ¿no? Pero ya ahorita los ves y dices, no inventes ya los mismos. ¿Dónde está León Blanco? ¿Por qué a los truenos no me los tienen más seguido? ¿Por qué se fue Drago? ¿El Samurái? ¿Dónde están? Tantos y tantos que han pasado. O sea, tantos que, el mismísimo Fraile, o sea, son gente capaz de brindarte un buen espectáculo. Así es. No están, eso es el detalle, un ráfaga que si lo pules un poquito más, no inventes. Hazlo pareja con el, este, con el mataperros, ¿cómo se llama? El malético. El malético. Se me fue el nombre. Pero no inventes, sería una pareja ruda, ruda realmente. Y sí. O sea, el Pierruri es una persona, un personaje, perdón, que te llama la atención, te cae mal de verlo. Y eso es lo que decía ahorita la anécdota del profe. O sea, no puede, no puede salir un, un rudo a aplaudirle. Tienes que abuchearlo. Y la neta, o sea, son muchos elementos que han dejado a un lado por meter a otros que, pues, ni al caso. Y que con una rutina te quieren vender la lucha, ¿no? Exactamente. Ellos nada más ya se aprendieron la rutina y ahí quedó. Pues sí. No tienen una capacidad de lucha para envolverte en ella, porque tú ya sabes lo que va a hacer. Ah, mira, ya se subió a la segunda y ahorita le va a pegar en la frente y se cae, le de espaldas planas, uno, dos, se levanta y luego ya, o sea, ya te la sabes. Sí, 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 muy predecible su lucha. Sí, sí. Entonces, pues realmente lo que hace falta es que el elemento, o sea, tenga lucha, tenga lucha. Realmente que, no sé si vieron el cartel de, ¿qué es la arena Coatalco allá en México? No inventes, o sea, un terri contra un arcángel, ¿cuándo lo hemos visto por acá? Los trauma contra el virus y el valiente. Maestrazos. O sea, no inventes, que luchas. Eso es lo que de veras el consejo debe de analizar, de meter gente que realmente nos vuelva a llevar a las arenas. Porque, pues, ahorita tú ves un torneo cibernético, los elementos ahorita recientes, o sea, no inventes, no, te da hueva ir. No, no, dices tú no, ¿a qué voy? Sí, sí. O sea, este programa, o este reality, o este evento que está haciendo el consejo del ídolo, realmente debió de haber sido, como dice Anita, meter aficionados como jueces. O como lo dice el profe, que esté, este, sangre seca, perdón, que esté su mentor, o sea, su profesor, que él le esté diciendo en qué ha fallado. Un porqué, un porqué ahorita ya de qué te habla. O sea, ya él ya, ya, ya está para retirarse. Un tirantes que, pues, nada tiene que hacer ahí. Sí, o sea, el, el, el que se le salga el cabello, eso no les demerita el, el buen luchar. Oye, Zopilote. Tenemos a Guerrero. Zopilote, sobre todo, que hablan de un buen físico, creo yo que el menos indicado de hablar físico es precisamente el señor Brazo de Plata, con todo el respeto que me merece, pero creo que no importa que seas un luchador ya grande, también hay que seguir manteniendo ese físico, ¿no? Así es, queremos un buen físico, pero nos quejamos de la W. Así es. Decimos, oye, allá tienen un buen físico, pero no saben luchar. Y aquí nos estamos quejando de que aquí sí saben luchar, pero no tienen un buen físico. Entonces, o sea, ahí, hacia dónde vamos. Por supuesto, yo creo que esa es la voz del aficionado y de ahí es como nosotros también nos basamos en esto que estamos diciendo, Zopilote, y pues te agradecemos la llamada. Dario, al rato paso ya por ahí por mi cheque. No sé a quién se lo pido, Botamán, o... No, tú me vas a pagar por el espacio, ¿no? Gracias. Aquí la guadaña de Anita ya sabes que cobra. A ti te vamos a cobrar. No, 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 es un placer. Estamos aquí al pendiente. Muchas gracias. Gracias. Que pues estamos con el 58, ustedes conocen a toda la pandilla. Ahorita yo creo que sí hay, el Jera, yo creo que sí ya debe estar bien muerto. ¿A poco? Me imagino, eh, no sé, pero presiento. Pero sí, no, no, un saludo a toda la bandera luchística. De hecho, pues hay que hacer acto de presencia en las arenas, sobre todo, para mostrar nuestra inconformidad, para que ellos vean que a pesar de que nos están vendiendo una rutina, estamos ahí, o sea, nos interesa ese deporte. Por eso lo seguimos, por eso compramos máscaras, por eso queremos saludar a nuestro luchador. Pero que realmente ellos nos entiendan que lo que queremos es lucha. Porque novelas, pues en Televisa pasan muchísimo. Sí, me estés que es un mejor. Me estés que es un mejor. Luego hablamos de esa pasta, mi querido Zopilote, y nos vemos por acá más tarde. Telenovelas acá tenemos bastantes, ¿no? Así es. O sea, realmente lo que nosotros queremos es un... No nos confundimos, porque siempre nos han vendido un deporte espectáculo. O sea, lucha con una parte espectacular. Ok. Entonces, nomás los invito, vámonos a las arenas. Está muy chido estar ahí, la neta. Así es, tráigase su lonche, su refresco, y acá nos vemos, Zopilote. No, 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 que no lo lleven, porque no lo dejan entrar. Bueno, no, bueno. No te lo tragas, no te preocupes, tú. Tú no te dejas de molestarte y sigue tragándote esa hierba que traes. Gracias, Zopilote. Nos vemos más tarde. Estamos al pendiente. Oye, pues ahí está el Zopilote, uno de los aficionados a la lucha libre, que día con día también están disfrutando de este deporte. Y así como él, mucha gente nos dice, es que no nos permiten hablar al aire. Claro que sí, es que nada más dígale aquí a Eddie el rudo e inmediatamente sabremos que quiere salir al aire a dar su comentario y con mucho gusto sabe que usted que nos esté escuchando, pues somos un equipo, ¿no? Y ustedes son la voz importante que alimenta este deporte y que hace que las cosas cambien. Ok, vamos a una pausa comercial porque ya llegó nuestro invitado. ¡Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre! Esto es Super Libre Recargado. ¡Ya regresamos! Para Noticias ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Los mexicanos hicimos la primera revolución del continente. Desde entonces forjamos una democracia. Hoy sabemos que la participación ciudadana no termina en las urnas. Por eso en los últimos años realizamos el Pacto Ciudadano por la Democracia y el programa Equidad de Género, contribuyendo al desarrollo político del Estado. Gracias a tu participación, somos el organismo electoral más innovador del país. El Instituto Rinde Cuentas. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara. El único diario despertino de la ciudad. Pídelo a tu voceador. Sigan escuchando su programa Super Libre, que los invita a su amigo el Terrible. Y si no, van a ver, se les voy a jalar las patas de nuevo. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 3 con 23 minutos, 36, 13, 27, 27, 36, 13, 30, 88. Y gracias a todos los que se están comunicando también a través del Facebook de Super Libre, ya tenemos a nuestro invitado aquí, como les habíamos comentado. No está grabado, ¿eh? No, no está grabado. Y antes de ir precisamente con él, pues, ¿qué les parece si rápidamente damos paso también a lo importante de este programa, que son todos sus comentarios? Como Ricardo Castellanos dice, ¿sí se va a hacer la lucha en la Basílica de Independientes? En la Basílica, no, más bien afuera, en lo que es la, pues, me imagino que la plaza, porque en la Basílica nos corre el cardenal, ¿para qué quieres? Claro, y dice, ¿y qué significa IWGP? Que es precisamente las siglas del campeonato intercontinental que tiene Nakamura y que es el que expondrá el próximo viernes ante sombra allá en la Arena México. Bueno, pues, déjame decirte que esas son las siglas que le da precisamente la New Japan a este campeonato, un torneo que inició por allá en el año de los ochentas, y su significado es International Wrestling Grand Prix, esos son el significado de lo que es IWGP y es un campeonato de la New Japan de los más importantes que tienen ellos. Bueno, Ricardo Castellanos también dice que en el mismo consejo del DF hay unos luchadores que ya no merecen estar en la lucha estelar, pues, es cierto, y a final de cuentas, pues, no nada más ahí, sino que en varias empresas, ¿no? Pero ya no le muevan a la guardaña, ya la guardamos, ya le borró la cabeza a muchos. Guillermo Santillán dice, a un luchador se le critica por su físico, Super Porky, si a un luchador se le critica por su físico, Super Porky no sería luchador, pero si es un gran atractivo de taquilla, pues, tiene carisma. El Fraile de la Muerte dice, lo bueno que el evento lo hicieron en el Consejo Mundial y no en AAA, sino, ¿qué diría el Tirantes? Por acá, Andrés Oso Zamorano de Puebla dice, que pongan al satánico como juez del Tirantes. En lugar de Tirantes, Guillermo Santillán dice, saludos amigos de Super Libre, Anita, Paco y Botamán, los escucho desde el verde en el salto. ¿Qué me dicen de la música de las películas de luchadores? Era genial. ¿Y por qué a últimas fechas los martes tienen mejores programas que los domingos? Sobre todo vienen más luchadores de primer nivel. Tiene toda la razón y lo hemos comentado, que si quieren que el domingo se rescate, que si se habla que el domingo es la gente que sabe de lucha libre, pues, por eso la entrada está como está. Hay que exigir, hay que pedir que nos traigan también este tipo de carteleras el domingo y creo que sería mucho mejor tener dos buenas entradas en semana y no solo una, ¿no? Sí, sí, sí. Cris Mesa desde Colombia dice, en busca de un ídolo, es en verdad algo que definitivamente no me gusta. El Tirantes es un tipo que solo humilla a los luchadores diciéndoles que no sirven, pero en realidad los luchadores son excelentes y dan un gran esfuerzo. Por otro lado, Misterioso Junior no acepta las críticas y le importaba un rábano a la opinión de los jurados. Aún así, me gusta este concurso luchando por un sueño. Por acá, Ricardo Pérez, hasta Jocotepec, le dice un saludazo a Sangre Azteca y muy cierto. Yo no sé por qué la empresa se llevó al Tirantes, a él le gusta el protagonismo y ser el actor principal, pero creo que Sangre tiene con qué taparle la boca y demostrarle su profesionalismo. Además, como él lo dijo, una elegancia en el ring, sus equipos muy bonitos. Goliath dice, saludos amigos, estoy escuchando que se critica mucho al Tirantes, pero la verdad creo que dice cosas fuertes. Pero en muchos de los casos tiene la razón. Ojo con el brazo de plata, que parece que busca ser un actor. De esto sí que se tiene que comentar. Gonzalo López Peralta, el mago de la lente, allá en el Consejo Mundial de Lucha Libre, dice, saludos a todo el staff de Super Libre y un abrazo a Sangre Azteca. Cris Mesa dice, América, buena esa Sangre Azteca. No, a Sangre por eso lo cortamos, ya no lo vamos a volver a atender. No, ya no. Andrés dice, casi me da un infarto, qué horror. Señor, arriba el Cruz Azul, sí va a ser campeón. ¿Y qué pasó, Sangre Azteca? Bueno, pues Néstor Chávez dice que él vota por Sangre Azteca. La porra fresa de Puebla dice, qué bien, llegando y escuchando las noticias de Lucha Libre. Y bueno, pues Goliath dice, yo cada viernes estoy en la Arena México y con todo respeto, el Tirantes no es el malo de la película. Se tienen errores en la programación, es cierto. Pero por favor, vean lo que hace fuego, puro baile y show. Muchos están viendo este programa como para caer bien con equipos y musiquita. Esto es Lucha Libre, ojo con esto. Estuca, otro que sale a sudar. Tiger, que no sabe qué castigos aplicar. Aquí el problema es que los luchadores al ver televisión se preocupan por otras cosas. Bueno, pues esos son los comentarios que hace la gente. Bueno, ya está, muchas gracias a todos. Y bueno, ya tenemos a nuestro invitado, la verdad es que un gusto que esté con nosotros. Por fin, hombre. Por fin, después de tanto tiempo. Sí, por fin. Ráfaga, líder, ¿cómo te presentamos? Gracias por haber invitado y un saludo a la afición que nos está escuchando. Y pues como líder. Como líder. Tus inicios fueron como Ráfaga, ¿no? Exactamente. Primer, sí, fueron como Ráfaga. Así, platícame, ¿cuánto tiempo duraste con ese personaje? Como 22 años. Oye, pero es algo muy importante que la gente sepa. Sí, que la gente que no sabe. La gente que está ahorita apenas empapándose de esto, líder. ¿Cómo llegas a la lucha libre? ¿Cuáles son tus inicios y quiénes son tus maestros? El problema es que yo tenía sobrepeso. Y mi papá me mandó a hacer ejercicio. Y ahí en el gimnasio de libertad, de San Juan de Dios, arriba está el gimnasio. ¿Había o ya no hay? No, ya no. Eso era en guardería. Y pues me mandó a hacer ejercicio mi papá y yo empecé a oír los costalazos. Y me asomé y me gustó y me puse a entrenar sin querer. Y ahora soy lo que he cosechado. Aquí estamos. Y vaya un luchador, eh. Como ya lo hemos visto, también lo dijimos la vez pasada que nos fuimos a ver allá en la mutualidad. Ya te vamos a platicar. Luchadores hechos y derechos. ¿Y con quién te ganó la máscara de ráfaga? Eh, aquí el caudillo. El caudillo. El caudillo. Es el Rudy Escobedo, de los Escobedo. Mírate. Vaya, vaya. Que ya pasó un rato de esto, ¿no? ¿Qué sintiste, verdad, de saber la máscara? Eh, muy, muy desgraciado. Creo que, que si podría volverme a las caras, nos podría el mismo nombre y la misma máscara. ¿Sí? Sí, sí. Y después, Marcelo, lo del líder. Lo del líder, este, el problema que, que era un compañero de Chicago y ya estaba la programación hecha. Y yo ya tenía como cinco años de ser mascarado y el promotor me dijo que si me podía sustituirlo a él. Yo, pues, yo mando a ser el equipo y lucho como el líder. Ya me quedé enmascarado un buen tiempo y la perdí con el Ángel Blanco, Junior. Vaya, vaya, esa lucha donde, yo todavía me acuerdo que sí, este, hubo muchas caras largas porque, pues, algunos pensaban que, pues, esa lucha estaba, pues, así que trepidante y podía vencer el líder. Sí, lo que digo, y no le echamos la culpa como en el fútbol a los árbitros, ¿sabes? No, no, no. Pero fue una, me metió un foul y me, me, me contaron mis, sí, de un rudazo y, pues, yo lo reconozco. ¿Y quién era el referente ese? Era el, José Gómez. Ah, Pepe Gómez, una abraza a Pepe Gómez. Pepe Gómez, como no, sí, también, saludote. ¿Y su hijo el que andaba también de referente? El Gavilán. ¿También andaba en eso? No, ya no, no, ya no. ¿Les acuerdas del Gavilán tú? Sí, sí, sí. ¿Tú, Anita, te acuerdas del Gavilán? Clarita, por favor. Sinceramente. Bueno, es que no están viejas. No, 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 no. No, 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 no. Ay, yo estoy muy viejo. No, no, no. Es contemporáneo, es contemporáneo. No, 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 no. Ya nos aventó la guadaña. Sí, es un hijo viejo, es un hijo viejo. Es que no sé dónde, vamos a ir a comer ahorita. Ya, ya, por eso. Tranquilo, compañero. Ya estaban de acuerdo, no, fíjate. Sí, Pepe Gómez. Pero vaya trayectoria la del líder, ahora sí que, pues, la gente te recuerda. Sí, cómo no, gracias a Dios, todavía la gente me recuerda, pues, mi trayectoria fue, soy campeón de parejas de aquí de Occidente, de tríos, con Orión, el ángel del silencio y servidor. Y de parejas con el ángel del silencio, el de, el, de parejas de Occidente aquí. Oye, ¿el ángel del silencio murió? No, todavía ahí anda. Ah, mira, qué bueno. Un buen burro. Que por mí me implacante, que a lo mejor vea, vea, vea un accidente de carretera. No, no, ahí anda todavía. Qué bueno, tú mejor, qué bueno que sí. Está muy bien, ¿no? El flajomulco. Sí, y fui campeón de parejas de, fui campeón de Colima y campeón de parejas de Mazatlán del Pacífico con el Forastero. Fíjate, Orión, uh, ya me acuerdo ahorita de Orión. No, no, bueno. ¿Qué tal era la lucha de antes a la de ahora? ¿Es mucha diferencia? Para empezar a destacar, era muy difícil. Más difícil. Más difícil. Ahora ya, no, ahora ya, cualquier muchacho se lo traen de cualquier arena y ya es estrella. Lo que hemos dicho, ¿no? Interprete mi silencio. No, es que había de la primera, te ponen una, porque estábamos de la primera los viejitos y no te dejaban pasar. Sí, ¿no? Y luego ibas a la segunda, tercera y los cuatres que estaban ahí te escalonando, te ponen unas friegas que hemos hasta llorado mucho. Ahora ya no, ahora van a entrenar dos, tres, tres meses en una arena y al siguiente domingo ya están programados. Y prohibido tocar a esas futuras estrellas, ¿no? A esas futuras estrellas, exactamente. Que los cuidan demasiado precisamente, ¿no? Porque los quieren vender como luchador, pero realmente les falta mucho. Sí, este, ahora les pegas y lloran. Sí, no, no, no. Son técnicos. No, 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 no. No eran las televisiones, pero sí. Pero como dice el líder, ¿no? Antes lloraban, pero por aquellas, ahora sí que perrisas que les acomodaban. Por la fuerza de superarte, ¿verdad? Pero creo que te ganabas así el lugar, ¿no? Sí, no, sí. Tanto tú que querías escalar como tú que estabas ahí a no dejar pasar ese luchador y creo que por algo creció tanto este deporte, ¿no? Sí, y ahora ya el deporte, digo, por eso está malo porque ya cualquier elemento ya es luchador de las estrellas. ¿Cuálquier elemento se dice luchador? No, pues nosotros duramos, pues yo para llegar a una semifinal, porque también empecé a la arena. Ah, semifinal. Ya no estelaron. En la arena. A tercera lucha. Sí, en la arena Jalisco. No, ahí me hicieron llorar. Arriba del rine. Y fue el filisteo, un señor, pues, un gran, grandote, ¿sí? Me puso unos buenos guamazos y me hicieron llorar. Es que antes de llegar, ¿no? A la tercera lucha, ya te damos bastante sacrificio. Simplemente creo que ya hasta el hecho de que te programaran, ¿no? Sí. Yo creo el ganarse también, estar en programación, ya en la primera lucha, era también batallarle en entrenamientos, en demostrar en los mismos entrenamientos que podías tener ese lugar. Sí, nosotros para entrar aquí a la Coliseo, nos recibió Julián Sánchez González. Me mando un saludo también. Y este... Aquí para entrar a la Coliseo, duramos un mes, diario, diario, entrenando con el señor Jorge Rodríguez. Diario entrenado y nos ponen unas santas frías para agarrar condición, lucha olímpica y libre. Sí, no, no, no. De esa, de tu camada, ¿quién es más grande? Es entraron la Bestia Salvaje, que en paz descanse. Ah, síguete. Ah, vaya. El Fenicio, las Águilas del Pacífico, el Bucanero, el Filisteo y su servidor. ¿Pacto Sagrado no tuvo por ahí? No, ese no. Ya eso es de aquí, es de ellos. Ah, pero de esa época también, ¿no? Sí, también Pacto Sagrado. Así es, y este, nos tocó una buena, una buena, aquí nos recibió, nos estaban esperando. ¿Este? Estaban esperando toda la camada del, del profe del Diablo Velasco para, para darnos el recibimiento. Vaya. Vaya recibimiento le dieron, ¿verdad? Sí, nos dieron, sí, sí nos dieron una buena, pero, pero este, nos alcanzamos a librar. ¿Cómo eran esos recibimientos para toda la gente que no conocíamos o demás? Nos azotaban en el suelo. Como se dice en el árbol luchístico, empinarlos, ¿no? Mmm, pues no, no, empinaron, no dejaronlos pasar. No, nos escondieron nuestras ropas de vestir, nos ponchamos la llanta de los carros. Ah, caray. Sí. Y el orgullo y el amor a esto los mantuvo, ¿no? Nos, nos hicimos, pues llegamos en flotita y les tuvimos que tirar en flotita, o sea, por eso es que, que uno valora tanto lo de la lucha, que, que sí, la, la, uno la, se destacó en eso que ahora los chavos nuevos que llegan y, pues no, no sirve. Por eso es difícil, precisamente, lo que decíamos, ¿no? Que los luchadores de antaño, ellos resienten, precisamente, todo lo que pasaba anteriormente y ahorita ya no. Y como todo tiene una historia, mi querido Eddie. Ay, permíteme, déjame dar más, antes de ir a la cápsula, de saludos al líder, que, que es un luchador que todavía da espectáculo junto con el tiburón. Atentamente el sopilote y no se me duerma, profe. No, nada de eso. Fíjate, también por acá, perdón, Paquito, hice un saludo a mi carnal, el líder, que regresa el 14 a la revancha con el Destroyer, Eclipse y Danger, Red Estelar y Fraile de la Muerte. Los esperamos en la mutualista. De rato vamos a hablar de eso que fue, Lucho, ¿no? No, no, que te perdiste en el día, ¿verdad? No quiso ir, no llevo su tope. Ahorita vamos a ir a eso, pero ¿qué tenemos, Paquito? Vamos a la cápsula, mi querido Eddie, donde prácticamente les hablo del primer rudo que llegó aquí a México y dejó escuela. Superlibre presenta una semblanza histórica de Don Salvador Luterot, el padre de la lucha libre. Hasta la noche del 19 de octubre de 1933, los aficionados a la lucha libre, que se daban cita en la desaparecida arena nacional, después convertida en el cine aquel llamado Palacio Chino, solo habían admirado las habilidades y tecnicismos de los elementos que de diversas partes del mundo habían logrado importar. Hasta esa noche en que surgió el inolvidable Ray, el tigre Ryan. La empresa lo presentó poniéndolo frente a Ciclón McKay, un tipo que había provocado admiración por su brillante actuación como luchador clásico y que poseía una rapidez verdaderamente de asombro. A su arribo a México, una nueva escuela surgiría, pues el tigre Ryan se lanzó a combatir con todo. Puñetazos, jalones, patadas, etcétera, etcétera. La gente que pensó que iba a utilizar la técnica del llaveo y contra llaveo, se quedó enardecida y eufórica, desgañitando gritos en contra del tigre Ryan, que como un huracán arremetía contra Ciclón McKay. La presentación de Ray Ryan, esa noche que salió triunfante, significó el surgimiento del luchador rudo, pues tal fue la golpiza que propinó a McKay, que en dos caídas al hilo se alzó victorioso y dando pie al primer rudo que vimos en México. Vaya que llamó la atención del público, que a pesar de odiarlo, le gustaba verlo en acción, pues sus artimañas se disfrutaban, pero parecía que sólo a él le divertía la paliza que acomodaba a sus rivales. Tanto así, que nuevas actuaciones del tigre Ryan se suscitaron y la empresa lo enfrentó entonces al ídolo de las multitudes, Jackie Joe. Uno de los luchadores que manejaba las piernas como verdaderas tenazas. En realidad, y después de inaugurar la Arena México, eso era el testimonio de muchos para verlo frente al tigre Ryan. Pues la gente sabía que las piernas de Joe eran unos tentáculos de pulpo que se aferraban y difícilmente se liberaban de ellos. Y como era de esperarse, el Jackie Joe asfixiaba y pese a que Ryan lo golpeó como pocas veces se había visto, al final de la contienda, en el centro del ring, se erguía victorioso el Jackie Joe, que levantaba el brazo derecho en señal de victoria. Al parecer, sería todo para Ryan y no debería golpear a nadie más de sus contrincantes, pero ni en sueños lo verían, pues al contrario, ya que con mayor razón utilizaba sus artimañas y golpes para vencer a sus oponentes. Pero fue el 16 de noviembre de 1933 cuando Ryan, enloquecido por el dolor de verse superado por un hombre que escalaba la cúspide de la idolatría, por su innegable tecnicismo, apeló a recursos humanamente que era imposible soportar, perdiendo a criterio del referee, pues es la autoridad arriba del cuadrilátero. Por descalificación, Jack Curtis fue el rival aquel día de Ryan y que fue la primera vez que descalificaban a un luchador por exceso de rudeza. Ryan se despidió aquel año perdiendo ante el maravilloso rey del tope, Chino Achiu, el 24 de noviembre de 1933. Volvió un año después y siguió siendo un poderoso imán de taquilla, pero porque su personalidad era fascinante. Sus movimientos sobre el ring eran de un tigre cazando a su presa y sobre todo unos brazos musculosos y velludos que daban favor nada más de verlos y como el angelito sabía manejarlos a su entero placer, con ellos arrasaba con sus oponentes. Ahí está, como demostración evidente, ese récord que dejó al ser el primer rudo en México y el primero en perder por descalificación un combate, cuando aquí solo había técnicos gallinas, como él les llamaba. Esto fue pues el surgimiento del bando rudo y como muchos que nos gusta este bando, ¡Arriba los rudos! Super Libre presentó una semblanza histórica de Don Salvador Luterot, el padre de la lucha libre. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre recargado. ¡Ya regresamos! Ruta 58, el derrotero de la ciudad en una hora. Todos los lunes de una a dos de la tarde, aquí en Canal 58. ¡Sube, chófer! Desde Guadalajara, Jalisco. X, E, A, B. Canal 58. 580 AM. 10.000 watts de potencia. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Para que el dinero te alcance para más, antes de comprar, compara precios y condiciones. Profeco te ayuda a tomar la mejor decisión sobre lo que más te conviene. Marca el 55688722 o acude a la delegación Profeco más cercana a tu localidad. O más fácil. Visita el sitio consumidor.gob.mx y selecciona en la parte superior la pestaña para comprar mejor. Ahí encontrarás comparativos de calidad y precios y toda la información que necesitas. Profeco. La fuerza del consumidor. Si visitas o viajas cerca de un bosque, recuerda, no fumes ni tires colillas. Si prendes una fogata, rodeala con piedras y retira la basura y la hojarasca que se encuentre cerca. Evitemos incendios forestales. Más información en www.conafor.gob.mx Reporta incendios forestales al 01-800-4623-6346 Gobierno de la República Sí, amiguis. Te estamos esperando. ¡Uy! ¡Qué lata! ¡No! ¿Cómo? Anoche llené el tanque de gasolina. ¿Cómo no voy a llorar? La tasa de empeño vendió mi argulla. Desde hace 37 años, pero ahora con más fuerza, la Procuraduría Federal del Consumidor está de tu lado. Y como siempre, la fuerza del consumidor. 5, 6, 8, 8, 7, 22. 5, 6, 8, 8, 7, 22. Compare precios. Regale afecto. No lo compre. Papelito habla. Exige litros de a litro. Profeco contigo. Y como siempre, la fuerza del consumidor. 5, 6, 8, 8, 7, 22. 5, 6, 8, 8, 7, 22. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional, llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Escasez y mala calidad del agua son una realidad que enfrentamos los mexicanos. Por eso, en el Partido Verde, reformamos el artículo cuarto constitucional, para que sea un derecho el acceso al agua limpia y de calidad para todos. Por una mejor calidad de vida, Partido Verde. Un saludo para toda la gente que escucha Super Libre y un saludo de su amigo Máscara Adorado. Regresamos a Super Libre y Paquito, el tiempo es corto y hay que seguir platicando con el líder porque hay mucha historia. Caballeros ganadas que recuerdes y que digas esta me gustó ganar o la de Valentín Mayo. ¿Valentín Mayo? Sí. Era muy difícil. Ya está retirado también. Sí, ya está retirado el chavo este. Sí, era... Pues todos son... Son buenos rudos arriba. Entonces, no hay enemigo chico aquí con la lucha libre y este... Y fue una de las caballeras más cotizadas para mí y también de la araña atómica. ¡Ah! Francisco Domínguez. saludos a Panchito. Panchito. Pues Panchito. Ahí en el Chicago, el señor. ¿Ahí anda? ¿Por qué? ¿Quién daba? Sí, viene y va, hace mucho dinero. Vive de su renta. No la paga. ¿Verdad? ¿Con quién se codea? Así es. Aquí estuvo con nosotros en principios de año viendo con Ringo y Cachorro Mendoza. Aquí estuvo con nosotros en el programa. ¿Y perdiste la caballera también? ¿Con quién perdiste? La perdí con el gran tiburón. ¿Con el gran tiburón? ¿Rival ya? Eh, no. Clásico ese duelo, ¿no? Esperaba que estuviera ahora pero no lo dejaron venir. ¿Tuvo miedo, no? Yo creo que tuve miedo. No, 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 señores. O sea, yo lo voy a tener que defender. Digo, pues no está. Pero no es que te haya tenido miedo sino que allá de aquel lado del rancho pues no se oye la radio. Ah, eh. Así le ponemos. Muy bien, muy bien. Oye, líder, y pues yo sé que hay tantos y tantos rivales que tuviste que enfrentar. ¿Cuál se te hizo, ahora sí que un higadito, ahora sí que el más recio? El asesino negro. Ah, luchador. Nada más y nada menos, ¿no? El asesino piedra. Sí, no es durísimo, ¿no? Hombre, ese señor estaba estaba duro. Me decían mis dos hijos, pues, el gallo y Ráfaga. Ajá. Me decían, oye, papá, por qué no le pegas, pues le pegas. Oye, me doyía la mano de pegarle. Sí, decían, decían. No, está durísimo. Y ahora que ellos, pues ya, gracias a Dios, y a la empresa, ya debutaron aquí en la Coliseo, le digo, ahora sí, a ver, van contra el asesino negro, a ver, a ver cómo les va a ver, yo quiero ver qué, cómo quería que les pegara. No, una vez me duró una semana el gallo en cama, con calentura. Sí. Y luchó con el asesino negro, le aventó una plancha desde la tercera. Ay, padre. Ay, sí. Le sumé una costilla, una costilla, y estuvo malillo, pero, pues, eso le sirvió, oye, de experiencia como todo. Saludos a Villalgo, Zacatecas, la ciudad de... Los golpes, los golpes, que, digo, el asesino negro también, desgraciadamente, se tuvo que ir así, ¿no, Botama? Sí, desgraciadamente. Él sí ya no lucha, ¿eh? No, es que tuvo a, una mano, ¿verdad? En la mano, la mano se lesionó y ya no, pues, ya no, ya no soldan los huesos así. Sí. Oye, líder, y este, hablando de tus hijos, cuando te dijeron quiero ser luchador, ¿tú qué dijiste? ¿Qué pensaste? El problema que, como otra vez se los empecé, yo a entrenar poco a poquito, se los dejé a Maestro Flax, este, ya nos dio una oportunidad Julián Sánchez y los, los, este, los debutó, pero sin, sin yo, sin consentimiento, pues, ¿ah, no sabías? No, hasta que ya me dijeron, ¿sabes qué? Ya vamos a luchar, papá, ya hablé con Julián Sánchez y todo, pues, ni modo, pues, échenle a ver. Eran las estrellas de Jalisco en aquel equipo. Eran las estrellas, las estrellas de Jalisco y yo la cahuama. Oye, pero hay que decirlo, el líder no era mandilón, sino que se los mandaban también a él aquí, porque tenemos fotos de los muchachitos aquí, yo era obediente. ¿Te vienes con qué ética? No, yo era obediente. Ellos, este, ya no me acompañaban, siempre los traía y, y los dormían en, en el carro, porque a veces nos ponemos a cotorrear ahí y, este, y dormían en el carro, en los vestidores, me acompañaban, pues, estando con los cuates ahí, este, y hasta las dos de la mañana a veces nos íbamos. No, entrenando. Entrenando. Agarrando condición. Agarrando condición. Siempre me acompañaron y las giras que yo salía, a veces me los, cuando los podía llevar, me los llevaba. Ahí está, para que veas que lo traen en la sangre, entonces, ¿cómo negárselos? Y ahora que los ves luchar, ¿qué dices? ¿Te da gusto verlos? Sí, sí me da gusto, porque, no creo, bueno, no creo que han defraudado al público. No, no son del montón. Rafa Gáez campeón en mi completo de accidente. Sí, el gallo también excampeón. Es también. Sí, entonces, y el ídolo, ese sí es ídolo. Ese es un ídolo. Ese, ese es un ídolo. Y vaya orgullo, ¿no? Sí, no, cómo no, o sea, que la gente reconozca y que, pues digan, por decir, el palo está la astilla, ¿verdad? Que no, que no haya sido una vergüenza. Ahora, líder, hay que ser honestos, aquí ya los destapó él, Porque en su momento él decía, no, 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 que no sepan, porque yo quiero tragarme al ráfaga, decía el gallo. Y el ráfaga también decía, no, es que yo le quiero poner en sus cates, pero yo creo que no querían ofender a la señora de casa. No, pero fíjate, eso, a final de cuentas, es bueno, interesante, porque estamos hablando de el gallo y ráfaga, ¿no? De los hermanos o fuera de, ¿no? Son dos personajes que se, que están arriba del ring como cualquier otro luchador, Son deportistas y arriba se entregan y este... Y se tragan. Y no son, son este, es competencia. Ajá. Entonces, demostrar quién es mejor, Yo los he visto luchar y cuando hay fallas yo lo, yo lo, ¿y eso qué? Así estuvo, así los enseñamos, ¿o qué? ¿Los regañas? Sí, los regañamos porque, porque pues no, tiene que ser fuerte, es como, como su papá. Bueno, pues yo, yo le voy a pedir al líder que aparte del regaño, un jalón de orejas al gallo, porque como técnico. No, si es gallito, ¿o qué? Pues es mejor. Pero es que el líder era técnico, ¿verdad, tenita? Por eso, por eso no lo entrevisto yo. No es cierto. Apera si me trae el gallo por otra semana. Por eso arriba ráfaga, por eso arriba ráfaga, ¿no? ¿Tú a quién apoyas? ¿Al gallo o a los dos? A que sea. Ahorita llegando, así me va. Uno trae la primer máscara que fue emblemática para el líder, pero en negro, porque la de él era en blanco. Blanco. No, traía negro con amarillo también. Y ahora sí que, pues, el bando rudo está su hijo y que ya han demostrado los dos que tienen ese nivel en el cual no te han decepcionado y prácticamente la gente los reconoce perfectamente. Sí, y por eso estoy agradecido con la gente de programación de aquí, del consejo, porque nos ha mantenido en un lugar que sí los valen, pues, o sea, no porque sean mis hijos, pero sí los valen. No, ¿tú crees que el gallo te superó ya? Eh, no. ¿No? ¿Crees que todavía le falta? Ah, le falta poquito. Ya fue a México, pero, pero no, todavía no. Ya que está ya en México, entonces sí ya me superó. ¿Tú diste? Sí, yo estuve en México. ¿Con quién luchaste allá en aquel Toto Toto? Ah, ya luché con unos compañeros más duros que el asesino negro, Calimaco y Rey David. Ah, que sí. Bárbaro. Esos eran de los que sangraban. Guerrero Samurái y yo los debutamos en la Arena México y la gente de la Arena México nos gritaba, pónganse a comer, pues estábamos flaquitos. Porque supone que tenemos que estar flaquitos. Bueno, pero estaban, pues. Estábamos, sí. Y este, nos decía la, contra Calimaco y Rey David, cuando ellos estaban 120 kilos. Sí, vaya, vaya. Sí. No, y con eso también. Y sanguinarios, porque eran. Nos pusieron a. Uno de esos luchadores se parecía mucho a René Gojardo, ¿verdad? Sí. Mucho, mucho parecido. Sí. Con Calimaco y Rey David, pánico. Pánico, la verdad. Pánico. Este, José Feliciano, pues yo luché mucho en Mazatlán con José Feliciano, con Black Terry, los brazos. Entonces, y de compañero, no es para mucho paquete, pero a mil máscaras de compañero. Órale, oye líder, ¿cuántos años son ya entonces en la lucha? 28 años. 28 años. 28 años. No, ya yo creo que, digo, no es porque nosotros estemos demeritando, pero ojalá y no te retires pronto, porque luchadores así ya no hay. Sí. El problema es que se retira uno porque con los luchadores que vas a luchar, te pueden hasta lastimar. Sí, la verdad. Entonces, este, y por más que uno empiece a luchar, luche con ellos, anda cuidando más bien uno que no lo lastimen a uno. No que le peguen, que le peguen todo lo que quieran. Sí, pero una llave, una salida mal que me la, no, que me la pongan mal, este, se puede, me puede lesionar y pues ya, a mi edad ya, ya los huesos ya no sueldan tan fácil. No, y apenas con rivales con los que se llevan en la mutualista. con esos, con la camada, sí, sí me animo a aventarme unos cuatro, cinco luchas más. Yo, y más con el tiburón. Ese tiburón que tuvo miedo. No, no hay que defender, que venga el tiburón, entonces ya que le dé la, ahora sí que el derecho de réplica, oye, hablando del tiempo que era corto, ahora también te ha tocado ser este comisionado. Sí, soy comisionado de lucha libre y hoy vengo a la, aquí a la arena coliseo de comisionado. ¿Qué diferencia hay? ¿O cuál es la función de un comisionado? La comisión, el comisionado es, que toda la, toda la programación que esté en la cartelera, de los programas, se cumpla, el horario se cumpla, y no haya un desorden en la, en la arena. Con los luchadores, con la gente, pues ya, ya no me toca a mí. ¿Alguna pregunta? A ver, mi tierra estaba como que, sí, digo, mi teléfono era corto. Es que, aquí, mis compañeros como que se quedan, pero, pues hay que decirlo, compañeros, siempre que hablamos de que, ¿qué está haciendo el comisionado? Cuando hay resultados que decimos, ¿y el comisionado qué está viendo, no? Entonces, ¿qué pasa ahí con los, con los comisionados? nosotros tenemos autoridad, en lo que les expliqué ahorita. Claro. Arriba de Reyn, el que tiene autoridad es el referee. El referee, por eso, pues por eso es. Pero tú sancionas, ¿no? Cuando hay un, una agresión de un referee, sí se sanciona al luchador, pero en la lucha de, de cuando está, pues el referee ese que debe de, si es el fallo, o como es la autoridad arriba, si él dice que, si un fallo y él dice que es bueno, pues es bueno. Ahí ustedes no tienen que meterse. No, porque la autoridad es el referee. Por eso no, es como un árbitro en el fútbol, o sea, el árbitro es gol y es gol. Tú puedes, a los luchadores cuando andan abajo, haciendo un destrozo, un desorden. Sí, por eso soy, soy comisionado, y si no hacen caso, se les multa, o se les suspende de programación. Yo. Pero en las decisiones de la lucha, nada tienen que ver. No, en decisiones de la lucha, no. Bueno. ¿Por qué no traes el tiburón? No tuvo un problema en eso, porque ya le habían dado el triunfo a un bando, el referee, y él salió, que no, que volvió Trump, ¿te acuerdas? Fue una lucha de máscaras, con el, cuando estaban muy, muy enojados, que teníamos nosotros muy enojados. Hubo una lucha, que sí, que sí la dio la, el tiburón, era el gallo contra el egipcio. Algo así, sí. Ah, perdió el gallo. Perdió el gallo. Pero ese sí, todo el gallo tenía los pies hacia afuera. Pero ahí ya el referee había cortado, pero ahí no se dio cuenta y fue una, se puede, o sea, se puede apoyar al referee, pero también, como es uno luchador, uno sabe lo que, a ver, trabajar, entonces, por ejemplo, a veces que se bajan del ring, sabe lo que están marcando, entonces, cuando ya se pasan, entonces ya tiene que entrar uno, ya, van a golpear un elemento, un niño, una señora, pues. Sí, porque fue polémico ese que había, que subió y, no, 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 Sí, ya recuerdo que sí. Además era el gallo. Después era el gallo. Le dijimos nosotros gallos, te ayudaron. Tú tienes ayuda divina. Así es. Un saludo al gallo y a su menudencia, ¿no, Paquito? sí. ¿Ese menudencia está permitido que entre ahí a intervenir? No, el líder me va a odiar, el líder. Hay una cosita, así que le dice que el pollito, y que nosotros le pusimos la menudencia, porque no hay pollo sin menudencia. No, pues es el sabroso, la menudencia. ¿Es lo sabroso del gallo? Del gallo. Bueno, eso no. Él lo dijo, ¿no? pero no, Anita, mira qué colorazo. Vamos a comprobar. Así de, qué bonito es radio, ¿verdad? Qué bonito es radio. Le voy a decir a Rafa, ¿verdad? No, Ráfaga sabe que yo estoy siempre con él, y el gallo también lo sabe. Apoyándolo, apoyándolo. A voltear al Ráfaga al rato, ¿eh? Por eso nunca está en la casa. No hay que descubrir a Ráfaga. No, y un saludo al gallo también, que se lo hemos dicho, ¿no? Gallo, eres muy bueno, qué bueno que se ha salido de casa. Exactamente, eres técnico, y él sabe que por eso no tiene mi apoyo. Oye, este, déjame platicar una anécdota, de que nos pasó aquí, con el líder de Anita, la gente que no lo sabe. Una vez fuimos a jugar fútbol, aniversario de aquí, de Super Libre, y Anita ya iba con todo, antes de meter gozola, que le deten, que llegue el líder, y la abraza, no, era el portero, y no la abraza, en vez de que no metiera gozola, en vez de que no metiera gozola, en vez de que no metiera gozola, qué mañoso, pero no, oye, hasta hoy estoy captando, me confundió, me confundió con el valor, no, no, y la cabeza que le dieron, abusivo, y me dijo, abusado, abusado, no, ¿te acuerdas? ya meté el gol, no, no, a la revésa, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, te acuerdas Anita, fue, fueron de los momentos que convivíamos también con todos los luchadores del consejo, un partido de fútbol que hicimos por un aniversario, un aniversario de Super Libre, así es, fue el primero, fue el primer aniversario, exactamente, que nos fuimos a una cancha de fútbol rápido, que la chica más ardilla consiguió esa cancha, Y allá Paquito Palencia Y luego traemos un crack Oye y en ese tiempo Para toda la gente Un metal blanco y un palacio negro Que empezaban ellos A tener ese sueño de poderse convertir En estrellas y hoy lo son Un titán que, bueno un palacio Que se convierte en titán Un metal que se convierte en tritón Y bueno de titán ya todo el mundo conoce la historia Sabe que en ese momento está en Japón Y pues tuvimos la oportunidad de convivir Con todos ellos Y con personas Como en el caso del líder Como el fraile de la muerte Como Drago, como Samurái Que también estuvieron ahí El ángel del mar El fraile de la muerte Interesante Que sigue habiendo esa revancha Que nunca se ha dado No tienes miedo ya los luchadores Hay que aprovechar los que quedan Y los dejen El tiempo se nos va Muy poco tiempo La verdad Pues es muy rápido Esto es tu casa Otro día Gracias Para que seguimos platicando Otro día avísale desde antes No, pues le avísale desde antes Tiene compromisos ¿Verdad? No, sí Mil perdones por haber llegado Un poco tardesito Pero no podía cerrar mi negocio Exacto Y como estoy solterito ahorita Cuidado Chicas, ahí voy a estar No, entonces Se me hacía un poco tarde Cerrar mi negocio ¿Dónde está? Dígame Lámitate el gol Ah, lo tengo en la 34 Y Dionisio Rodríguez Así es Y vaya, ahí tiene sus pinturas Y precisamente Algo queremos Máscaras Oye, pues rápidamente Un saludo a todos Jesús Acevedo pregunta ¿Dónde es el domicilio De la Mutualista El horario, día Y costo de la lucha, por favor Bueno, pues déjame decirte Que no hay costo Obviamente es gratuito Estos eventos Mejor Y está ubicado Pedro Moreno Y Enrique González Martínez Y el horario es a las 6 de la tarde A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde Entonces todos los sábados No, no, todos los sábados No, hay que ver precisamente Son fechas Son fechas que se les da precisamente ¿No? A los luchadores Que una ya no lo está diciendo el fraile El 14 El 14 El 14 con la revancha Ahí nos esperamos Y va a haber muy buena lucha Que vaya lucha Nosotros nos lo vimos Paquito Y se los dijimos aquí en el programa Y tanto que el Pantera Azul dice Este, oye, necesito ese programa grabado Porque hablaron muy bien de nosotros Es que sí fue Realmente sí fue Nosotros somos testigos Sí, nosotros fuimos ¿No nos platicaron? No Pues todavía los viejitos Se los entregamos No, la verdad Mis respetos para ustedes Toda la experiencia, ¿verdad? Sí Bueno, Tito Gurrola Pérez dice Saludos a mi gran amigo El líder Amigo desde hace mucho tiempo Pues ahí está Para que vean así No se escuchan Ramón del Ángel dice Podrían decir algunos carteles De las otras arenas Que hay en Guadalajara Sería interesante saberlo No nada más aquí De la de Medrano Saludos a todos Claro que sí, Ramón Y me van a ver con cara de ruda De maldita y demás Pero pues le vamos a encomendar la tarea Paquita Ah, no, bueno Yo mandé ya las etiquetas a Super Libre Porque esas No, me las envían a mí Yo las pongo en Super Libre En esta por si en algún momento dado No lo piden Ahí están las carteleras Bueno, Ricardo Pérez Desde Jocotepec Dice un gran saludo a Ráfaga Gracias Por acá también a Goliath Desde la Ciudad de México También te manda saludos Gracias Néstor Chávez dice Saludos a Ráfaga Uno de los mejores luchadores Todavía activo Gracias Este Y bueno, pues ya Ahí están los mensajitos Que le están llegando También el Fraile de la Muerte Por acá nos manda un mensaje Que dice así Antes de irnos ya De despedirnos Dice Sí Un saludo a mi carnal El líder Sí andaba perdido Abrazando a Anita Que por cierto Les ganamos Todavía Todavía Yo también traigo los taquetes Aquí del Ángel de la Muerte Por Dios Como taquetes en ese No lo inventes Por favor Bueno, pues ahí están los saludos Y ojalá que sí pueda haber Otra oportunidad Líder De que nos puedas acompañar Hablar más de este deporte De toda esta trayectoria Que digo En anécdotas y historia Pues Si no era Que usted guste Aquí estamos Pues ahí está ¿No? Y aquí usted guste No, no el día que gusten No, el día que gusten No, el día que gusten ¿Me ves? ¿Me entiendes? Bueno, pues aquí estaremos Este, precisamente Pues dándole La bienvenida Al rato Al rato La señora Oye, es que al rato La señora de Ráfaga Ya va a decir ¿Esta qué? ¿No? La lucha nada más Por eso me agarran a mi Anita Claro Después llegan los reclamos Líder Y yo así de que ¿De qué me habla? De Ráfaga Ahí está Ahí está Con todo cariño Y respeto Para Ráfaga Para el gallo Saben que siempre Hemos seguido su trayectoria Que hay una muy bonita amistad Fuera también De este deporte Y eso es lo bonito De la lucha nada más Ay, callo, ya cállate Que cuando logras tener Esa amistad con ustedes De buena manera Se mantiene por muchos años Y eso Pues también es para nosotros Un orgullo, ¿no? Sí, muchas gracias Y el día que Bueno, que venga otra vez Y me inviten Aquí estoy ¿Va a traer a Ráfaga? Vamos a traer a Tiburón Ah, sí ¿Va a traer a Ráfaga? Creo que sí Sí, para la otra me lo traen A Tiburón o a Ráfaga, ¿eh? Perfecto Ahí está Ok, Anita Pues no nos despedimos Porque a las seis de la tarde Volvemos con la transmisión ¿No, Paquito? Así es, por supuesto A las seis estamos en punto En la Arena Coliseo Medrón 67 Ya sabe Pues ya hizo la tarea Este El fútbol va a estar Después de la noche Puede venir a la Arena Coliseo Y de aquí Si no viene Escúchelo Y si no, pues aquí nos vemos Así es, Anita Pues rápidamente Recordarle la cartelera Brillante contra el Divino Virgo y Azteca de Oro En contra de Demonio Rojo y Magnum El torneo cibernético Todos contra todos Metatron, Esfinge, Leo Black Metal Alcón de Plata Hippie, Maléfico Spectrum, Bárbaro Exterminador Mister Trueno Y Demonio Maya Y en la lucha estelar Regresa la sombra Acompañado de Delta Y el Gallo En contra de Dragón Rojo Rey Escorpión Y Pólvora Los revolucionarios Estarán presentes En la Perla Tapatía A partir de las seis de la tarde Venga a la Arena Coliseo Porque la lucha Se vive mejor en vivo Y si por alguna razón Usted no puede insistir Ay, Gallo Pues escúchenos A través de Canal 58 www.com.mx A partir de las seis de la tarde Muy bien, muy bien Y Rafa Lo bueno que tiene Rafa Que es Rubio El Bad Atlas ¿No, Paquito? Ah, por supuesto Al gran equipo del mundo ¿A cuál? A la Chivas Ah, no, gracias Bastante bien Bueno, tenía que tener Un defecto Bastante bien Perfectísimo Mira Después de que Sangre Azteca Me perdió Con ese grito Que Rafa Se ganó Se puso muy corriente El asunto Con Sangre Azteca Rafa Me acaba de ganar Arriba Algo a la cara No sé tú Pero yo me voy Vámonos Vámonos En los veinte segundos Esta emisión De Super Libre Ha terminado Pero no importa El próximo domingo A las dos de la tarde Tendrán una nueva oportunidad El reto Está en el aire Super Libre Super Libre En la arena De Canal 58 Ubicada en el 580 de AM